El Chico del Talín El Senador ha llegado El Senador ha llegado, enseñando la pistola Añarán se casa mi hijo, todo el mundo que picaba la boda Con el bajillo que yo tengo, todos los malos a mí me pasan Te voy, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy Te voy con tu camión y sigo entrada Oh, mamá, esto puede ser el fin Esto puede ser el fin Acajado por el luz de 25 de Talín El hombre de lluvia El hombre de lluvia El hombre de lluvia El primero era un premio lluvreño Y sigo en la pura Y como un loco, hice una mezcla Que me trajo el cerebro Y ahora veo a la gente más fea Y he perdido el sentido del tiempo Oh, mamá, esto puede ser el fin Esto puede ser el fin ¡Oh, mamá, esto puede ser el fin! Esto puede ser el fin Acajado por el luz de 25 de Talín ¡Oh, mamá, esto puede ser el fin!